La Universidad Miguel Hernández contará con un Centro de Investigación en Artes. Así lo aprobó el Consejo de Gobierno en su última sesión. Este centro se ubicará en el campus de Altea y se calcula que estará operativo para el año 2020. Será el primero de estas características que se cree en una universidad española. Aproximadamente hasta esta altura llegaría el nuevo parking del campus de Altea y desde aquí hacia aquella parte de allá estaría lo que está previsto como nuevo edificio. En estos terrenys del campus d'Altea se situarà el CIEA, el Centre de Investigación en Arts de la Universitat Miguel Hernández, el primer centre d'estes característiques d'una universitat espanyola. El seu objectiu principal serà aglutinar tota la investigació del que es fa en este campus, combinant diferents disciplines. Para eso ha sido fundamental no solamente aglutinar a investigadores e investigadoras de los grupos de investigación que están vinculados al Departamento de Arte, sino también integrar otros grupos de investigación de la Universidad Miguel Hernández como son el de Estudios Económicos y Financieros y también el de Jurídicas. Entre els objectius del centre també destaca la posada en marxa d'un programa de doctorat, la gestió d'estades d'investigadors estrangers i la col·laboració amb institucions i professionals de l'art contemporani. A més, des del CIEA es coordinarà la programació dels espais expositius del campus d'Altea. Amb la creació d'este nou centre previst per l'any 2020, la Universitat Miguel Hernández comptarà amb deu centres d'investigació.